¡Vamos, bolito! ¡Va! ¡Que a los rojos pasaditos! Hola, soy Israel y estamos aquí en Barranco por el día de línea. Jugamos yengas gratis. Vimos allá un montón de juguetes y peluches increíbles. Y también hicimos esto. Este es el mío, es el Mike Morales de Spiderman. El día le hizo uno de Mario. Les voy a mostrar. Y nos atrevan a leer porque los ojos están así o los mato. Estamos esperando hasta que lleguen la pizza. Este va a ser nuestra cena. Y a todos nuestros suscriptores que sean niños y niñas, ¡Feliz Día del Niño a todos! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Baila, baila, baila. Vamos a ver la música en la selva. ¡Baila, baila! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! les deseamos un feliz día del niño y chao pero bailando, bailando bailando, bailando para allá bailando, bailando bailando, bailando, bailando